¿Qué es el taller Drenaje de Suelos para Uso Agrícola? ¿Qué es el taller Drenaje de Suelos, riego y drenaje y es referente en las zonas bajo riego de la región de Cuyo? ¿Qué es el taller Drenaje de Suelos? ¿Qué es el taller Drenaje de Suelos, riego y drenaje y es referente en las zonas bajo riego de la región de Cuyo? ¿Qué es el taller Drenaje de Suelos, riego y drenaje de Suelos? En las zonas nuestras, pero muchas de esas cosas se pueden trasladar a los problemas que hay en la zona de la Pampa Húmeda. ¿No pasa? ¿No pasa con la flecha? Bueno, digamos que la función del drenaje es principalmente eliminar los excesos de agua deprimiendo los niveles además mejoran la aireación de los suelos siempre tiene que haber un equilibrio entre el espacio poroso la cantidad de agua que hay en los mismos y favorece la explosión radicular y el acceso a los nutrientes del suelo además facilita la remoción de sales y perdón facilitan también la remoción de sales y evitan la resalinización de los suelos todos estos procesos devuelven la productividad a tierras potencialmente fértiles que se encuentran marginadas de los procesos productivos ¿qué origen tienen estas aguas freáticas? tiene que depender mucho con las condiciones de suelo y de clima de una región en las zonas húmedas como esta por lo general porque hay un elevado régimen de precipitaciones y escurrimientos que se acumulan en las zonas más bajas que conforman pantanos y humedales que es lo lo que está ocurriendo con en gran magnitud en estos últimos tiempos en estas zonas yo ayer viajé y ya desde antes llegar a venado tuerto hasta acá se ven zonas que han sido muy afectadas por lluvias y han generado pantanos y humedales y por consiguiente eso también crea freática ahora bien en las zonas bajo riego tienen que ver otras cosas o sea en San Juan Mendoza en la Rioja también las precipitaciones son muy bajas e insuficientes es más siempre se espera que que no llueva por el bien de los cultivos en San Juan por ejemplo tenemos 100 milímetros de precipitación al año en Mendoza son 200 pero los problemas de drenaje tienen que ver con estar relacionados directamente con el riego y el exceso de riego ustedes pueden ver acá en esta imagen en la primera un sistema por surcos con riego muy excesivo en la segunda un sistema de riego por inundación en viña inclusive en un mes que no es el adecuado en agosto en donde se aplica una lámina muy grande de riego y por consiguiente todos esos excesos por precolación van a parar van a ir a alimentar una napa freática y también tienen incidencia los cauces sobre todo aquellos que cauces acequias de riego en donde por infiltración también alimentan las napas freáticas bueno en estos casos esos riegos excesivos lo que lo que hace es que gran parte del agua pase de la zona de raíces y se percole en profundidad hasta que encuentra alguna capa con drenaje impedido generalmente arcillosas con muy baja capacidad de drenaje por lo tanto el agua lo que empieza a hacer es acumularse sobre esa tabla digamos impermeable y ascender hasta llegar a un nivel que puede llegar a ser perjudicial para un cultivo se produce una zona saturada por debajo de esa zona de raíces por lo tanto no hay crecimiento de las plantas y bajan su productividad o rendimientos o puede causar muertes de sectores por salinización intoxicación asfixia etc y hay algo que ocurre en todas las zonas las zonas nuestras también hay zonas de zonas de recarga ya sea por agua que escurre por superficie o por lluvia y eso crea dos tipos de acudios acuíferos los acuíferos libres que son los que se forman cuando no hay ninguna capa parcillosa que los que los contengan o por lo menos este se mantienen más bien sobre la la superficie son los que pueden producir algún algún problema de freática en las zonas topográficamente más baja no así con los acuíferos cautivos o confinados que se encuentran por lo general por debajo de alguna capa parcillosa y en profundidad digamos eso es un tema de agua subterránea cuando hay un agua subterránea de un acuífero libre que va a zonas topográficamente más bajas surge en forma de surgencia y si es salina produce problemas este otros problemas en los cultivos bueno ¿qué efectos tiene sobre sobre el suelo y sobre los cultivos? salinización el primer problema porque en aquellas zonas cuando se habilitan tierras para riego por lo general son salinas entonces el primer proceso que se hace es lavar los suelos esas sales quedan alojadas en profundidad pero ante la presencia de una freática se produce un proceso inverso de resalinización como pueden ver en la primera imagen ahí eso fue una zona que se abandonó pero siempre tuvo una freática fluctuante y las sales por capilaridad fueron ascendiendo hasta la superficie volviendo a la situación inicial que eso tenía bueno una presencia de agua cerca también produce muchos problemas para el manejo de la maquinaria no se pueden pasar implementos agrícolas se hunden los terrenos hay que tratarlos de una forma muy especial es un verdadero problema intoxicación por sales generalmente por cloruros y boros que son las principales sales que se encuentran en el suelo asfixia radicular si hay un exceso una saturación de agua en el cielo que nos permite que las raíces puedan prosperar bien o los cultivos puedan explorar el suelo puede también producirse amarellamiento en el follaje fallas en el crecimiento disminución en los rendimientos y también pérdidas parciales o totales del cultivo caso típico de nuestra zona olivo un cultivo muy sensible a asfixia radicular ante una freática que aumenta de golpe produce amarillamiento y desfoliación de las hojas y puede llegar a secar las plantas o producir rodales con problemas entonces el olivo es un cultivo que exige suelos profundos y bien drenados ante una presencia de una freática cercana no tiene buena respuesta bueno entonces por lo general los productores no se dan cuenta de la presencia de una freática hasta que no aparece en esa sintomatología y tienen que recurrir a hacer algún tipo de estudio de drenaje los hay desde muy simples como chequear con pozos distintas zonas y ver a qué profundidad está el agua hasta encarar verdaderos proyectos de drenaje vamos a hablar de cuáles son los pasos a seguir cuando se quiere darle solución a través del drenaje a una zona con problemas acá tenemos un ejemplo de una instalación de una red freatimétrica en este caso sobre una superficie de unas 5.000 hectáreas en donde lo primero que hay que saber para detectar el problema es ubicar en distintos puntos freatímetros para luego irlos densificando o sea una vez que aparecen las zonas con mayor problema en esas zonas se incrementan la cantidad de pozos de observación a realizar como pueden ver ustedes aquí en esta imagen la distribución es bastante heterogénea porque justamente se fue identificando los lugares en donde en donde aparecían freáticas a menor profundidad y donde estaba más profunda se hicieron menos bien ¿en qué consisten estos freatímetros? son elementos muy simples se utilizan anualmente ballenas de suelos como la que pueden ver en esa imagen estos ballenos generalmente se construyen por tramos de un metro con varillas roscadas que van incorporando la profundidad normalmente se perfora hasta dos o tres metros pero se podría llegar hasta cinco o seis metros sobre todo para conocer qué pasa con el suelo en las capas más profundas bueno en el pozo que se perfora se utilizan tubos de PVC de 40 o de 50 milímetros de espesor y se ranuran aproximadamente unos 70 centímetros en la parte inferior en distintas zonas generalmente se va como dando vueltas en forma helicoidal para que no no pierda fuerza el caño no tienda a quebrarse en algún momento y unos 70 centímetros más o menos luego se le coloca algún tipo de geomembrano o tela permeable que evite que pasen partículas de partículas en suspensión del agua cuando se ha construido el freatímetro y hay freática eso produce como una especie de barro entonces lo primero que hay que hacer es protegerlo y además con algún tipo de material filtrante como como alguna grava gruesa o arena gruesa que también haga de filtro es decir con el propósito de que eso pueda durar varios años sin que se nos llegue a tapar ese freatímetro la forma de cerrarlo bueno se completa rellenando con suelo y se le coloca algún tipo de tapa en el que vemos en la figura este una directamente un manguito pegado al BBC con una tapa de roscar que va a servir para que en algún momento por ejemplo podamos entrar a sacar una muestra de agua o para hacer algún ensayo de conductividad hidráulica y si no algún tipo de base de hormigón con tapa por lo general nosotros los hacemos que queden lo más disimulados posible que no no llaman la atención porque los niños la gente que no conoce los va y le empieza a meter cosas entonces cuesta bastante hacer un freatímetro entonces lo mejor es que dure bastante en el tiempo conjuntamente con la con la perforación con el barreno lo más conveniente es hacer una descripción aunque sea el tacto de la textura del suelo los principales grupos de suelo se clasifican en livianos medios y pesados los livianos entre arenoso arenoso franco los medios de franco arenoso hasta franco arcillo arenoso y suelos pesados que pueden ir desde franco arcillosos hasta netamente arcillosos es importante tener el perfil del suelo porque el mapa de suelo también en el estudio de drenaje va a servir para asociar los problemas que hay y cómo poderlos solucionar bueno ahí vemos un esquema de un freatímetro terminado tenemos la parte ranurada que es la parte inferior el tubo de PVC de 50 que puede ser también de 40 o de 63 la grava que lo que lo rodea no necesariamente esa grava tiene que ir hasta la superficie sino justamente en la zona del filtro y algún tipo de base en este caso pueden ver una que es de hormigón con una pequeña ranura que sirve para meter una cinta métrica y poder efectuar la lectura ahí tenemos con cinta directamente midiendo la diferencia que hay al introducir la cinta lo que sale mojado se toma la diferencia y con eso se conoce la profundidad del nivel freático y si no también existen algunos equipos para poder medir con sonido o sea uno va metiendo una senda y con un pitido nos da la profundidad y ahí leemos lo que nos produce los dos casos son bastante prácticos no es un problema leer un grupo de freatímetros es bastante por ahí es más complicado acceder a ellos que la misma lectura en sí bueno entonces teniendo esa red freatimétrica y haciendo lecturas de los mismos ya se pueden hacer algún tipo de conocer la información de lo que pasa por ejemplo con la fluctuación de esa napa lo que se dicen hacer hidrogramas de ese freatímetro que pueden ser promedios o individuales de cada uno pero además también algo que vamos a necesitar para hacer el estudio y el proyecto del drenaje es medir la conductividad hidráulica de los suelos la conductividad hidráulica es la velocidad con que el agua se desplaza en forma principalmente horizontal como se mueve a través del suelo se mide normalmente en metros por día y para determinarla antiguamente se usaba un método que se llama del pozo ballenado pero ahora hay equipos que permiten poder construir todo un gráfico de que lo que sucede al momento que deprimimos un determinado nivel y queremos saber como eso se recupera entonces eso está totalmente digamos que está preparado como para que podamos hacer varios ensayos y repetirlos y no tener ningún tipo de problemas de que diferencias de conductividad hidráulica hay en cada una de las zonas bueno cómo se interpreta esa conductividad hidráulica tiene que ver mucho con los diferentes tipos de suelos en aquellos que son más arenosos que tienen grados y gravillas es muy elevado o sea el agua se mueve muy rápidamente en el suelo desde ahí hasta sectores en donde en suelos muy arcillosos es muy lenta o sea el agua prácticamente ni se mueve la situación ideal es encontrar por lo menos en el subsuelo suelos de texturas más bien gruesas o sea suelos arenosos franco arenoso arenoso franco etcétera si tenemos un perfil de suelo muy arcilloso va a estar muy complicado todo el tema de poder drenar suelos bueno entonces con las lecturas de freatímetros se pueden confeccionar el primer mapa que hay que obtener es uno de curvas de igual profundidad freática y sobatas hay diferentes programas para poder realizar por interpolación más que nada entonces permiten identificar todas las zonas que tienen mayores problemas por ejemplo en este mapa de ejemplo que pongo acá que es de una superficie de unas 18 mil hectáreas las zonas que están en color rojo y en amarillo son nivel freático hasta una de un metro y un metro cincuenta mientras que hasta verde es dos metros todo lo demás en otros colores ya es de dos metros en adelante para nuestra zona ya hablar de unos cincuenta es como un semáforo en amarillo nos está indicando que tenemos problemas quizás en esta zona que son sí cinco minutos otro tipo de cultivos este se pueden aceptar freáticas a menor profundidad bueno otro tipo de mapas este uno general del valle del Tulum en San Juan en donde ahí hay unas 60 mil hectáreas afectadas hasta en el valle freático hasta dos metros lo que ven en negro los más oscuros son cincuenta centímetros en algún determinado momento y al lado una imagen de de un estudio realizado a nivel de finca en donde los diferentes tipos de colores indican afectación a distinta profundidad los de colores más oscuros en naranja son un metro y un metro veinte mientras que el amarillo es un metro cincuenta y lo demás es por debajo de esa profundidad entonces teniendo el dato de lectura de freatímetro de los mapas correspondientes y los valores obtenidos de conductividad hidráulica también este haciendo también inspeccionando también qué pasa en profundidad con el suelo en profundidad y saber dónde está la capa impermeable hay diferentes software para calcular espaciamiento de drenaje en eso hay que diferenciar en zonas de régimen permanente como estas de acá en donde las lluvias producen una freática prácticamente constante en donde se utiliza una fórmula muy conocida es la de jugau mientras que en las zonas bajo riego que son de régimen variable se utiliza la de globertá con los fratímetros también se puede hacer la topografía y por lo tanto las curvas de igual cota que sería lo mismo que las curvas de nivel pero digamos del agua y con qué diferencia se mueve calcular la dirección de flujo y con lo que obtuvimos de espaciamiento de drenaje poder realizar el trazado de drenaje de una zona bueno y tipo de drenes colectores o generales que suelen estar ya en zonas con problemas a los cuales van drenes secundarios terciarios y hasta parcelarios cuando hablamos de parcelarios ya son dentro de las propiedades y no comuneros esos también pueden ser asilo abierto o entubados con las pendientes generalmente entre el 0.15 y el 0.30% si hay pendientes más bajas hay que recurrir a alguna forma de poder bombear el agua hacia otras zonas más bajas de lo cual hay que hacer un análisis económico importante porque bueno eso puede elevar muchísimo los costos bueno imágenes de un dren colector general y su limpieza y de drene parcelario de los cuales aquí pueden ver en esta imagen que el talud no fue el conveniente normalmente es con un ángulo de 60 grados depende mucho del suelo pero entre 60 y 45 grados en este caso muy vertical produce derrumbes bueno y drenaje entubado que pueden ver en la imagen características de construcción se logra ahorrar espacio el mantenimiento es menor tiene un elevado costo inicial requiere de mano de obra más especializada es necesario colocar una tubería plástica corrugada y perforada o una tubería de PVC ranurada finalmente un esquema de de un drene entubado fíjense en el relleno del suelo con algún tipo de material filtrante que puede ser algún ripio o arena gruesa cubriendo 10 centímetros por debajo o por arriba y el talud también fíjense un talud de 1 en 0.5 para que se mantenga estable ¿por qué? porque al principio los drenajes se hacen a cielo abierto y con el tiempo se van entubando hasta que uno logra entubar todo pero bueno pueden quedar abiertos mucho tiempo entonces la zanja tiene que ser con esos taludes y otra opción bastante más económica serían hacer dren topo a una profundidad de unos 40 80 centímetros y consiste en realizar galerías en el subsuelo que permitan drenar el agua de una zona saturada por supuesto siempre a una zona que haya más bajo y con una mínima pendiente aunque sea un 0.15% el implemento puede utilizar subsolador con una pieza en forma de bala y lo ideal es que el subsuelo en este caso tenga un contenido de arcilla suficiente para que permita que esos orificios se mantengan estables durante algún tiempo bueno y hay que seguir las líneas dependientes hacia la zona de descarga los colectores o las zonas más deprimidas así que bueno muy bien muchas gracias y si hay preguntas hola tengo una pregunta según sus estudios la Napa ¿cuánto copia la topografía del terreno externo o es estable para una superficie no sé mil hectáreas por decir algo sí no es muy variable o sea no 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 siempre va acompañando la topografía del terreno porque tiene que ver más que nada lo que pasa en el subsuelo o sea puede haber zonas que tenga que no tenga esas capas arcillosas yo les hablaba entonces hay un drenaje natural bien el suelo está bien drenado entonces eso puede llegar inclusive a comunicarse con el agua subterránea y no a producir una Napa pero sí puede haber atravesar zonas por ejemplo arcillosas que producen o una falsa freática o una freática digamos mucho mayor sobre todo un sector tiene que ver mucho el subsuelo ¿el movimiento lateral del agua? hay movimiento lateral y movimiento también ¿lo tiene en cuenta o es casi despreciable para una superficie grande? no hay que tenerlo en cuenta generalmente las zonas topográficamente más altas producen revenición sobre las más bajas lo que sucede en las más bajas si hay buen drenaje esa Napa puede quedarse a menor profundidad pero si hay una capa impermeable que lo está manteniendo ahí va a elevar en las zonas más bajas siempre la más beneficiada va a ser la más alta la que no se perjudica digamos pero siempre al final el agua va a parar esas zonas más bajas tiene que ver mucho el suelo sí buen día quería preguntarle si había algún trabajo hecho avanzando sobre la captura de agua pluvial en superficie según la topografía la teoría de ameguino digamos capturar manejar el agua en los altos para conducirla paulatinamente a los altos y no tanto pensar en sacar el problema sino en manejarlo antes que se produzca el problema sí una de las formas en las zonas bajo llego nosotros les llamamos que hacer un buen drenaje es empezar a mejorar la forma de regar porque el exceso de llego esos excesos son los que producen los problemas de drenaje entonces por ahí en aquellas zonas que son bajo llego se está como solucionando el problema tratando de pasar a otros sistemas más eficientes como ser por ejemplo el llego por goteo ahora en aquellas zonas en donde llueve sí es posible poder hacer capturas de agua siempre que la topografía lo permita y poder utilizarla por ejemplo poder hacer a lo mejor algún tipo de represa que podría estar impermeabilizada y eso si la zona es semiárea podría utilizarse como llego complementar una consulta para la zona acá pampeana que estamos hay zonas como el sudeste de Córdoba están como usted comentaba ayer cuando estaba viajando supongo con muchos excesos hídricos y hay zonas que son cuencas cerradas que no tenemos de por sí es muy difícil que el Estado haga algún sistema de drenaje para si bien se está intentando es muy lento y muy difícil en las situaciones que tenemos algún bajo para mejorar esos excesos hídricos que tenemos es empezar a pensar en colectoras para zonas más hacer para que se conduzca el agua a la zona más baja una cuenca cerrada dentro de un mismo establecimiento si es importante al mínimo colocar fredatímetros para y hacer la topografía de los mismos para poder identificar donde se producen los mayores problemas hasta se puede llegar a pensar que en cierta zona se puede llegar a descartar bueno acá nunca vamos a poder solucionar no solamente porque no tenemos la pendiente suficiente sino porque el suelo tampoco nos permite drenar pero lo principal digamos identificarlo una vez identificada hay que hacer muy buen análisis económico si conviene hacer una obra de drenaje a nivel de colectores para llevarla a una zona más baja o a través de bombeo llevarla a una zona más baja es un problema difícil en aquellas zonas en donde no hay pendientes y es difícil drenar es complicado inclusive también hay que hacer ese análisis económico cuando tenemos pendiente y tenemos todo porque bueno estamos hablando de un proyecto de drenaje medio de aproximadamente unos 4 mil dólares por hectárea más o menos entonces estamos hablando de bastante dinero siguiendo lo mismo que dijo el tema judicial digamos con el problema del otro campo del vecino hace un sistema de drenaje solucionó tu problema y se lo pasaba al lado depende de la sí como dicen el agua no tiene alambrados por debajo del suelo entonces muchas veces el vecino nos puede transmitir ese problema yo creo que tiene que ver con cada provincia la zona de Cuyo no está legislado ese tema o sea se trata de crear conciencia y cada vez se riegue mejor porque vuelvo a insistir en aquella zona el exceso de riego es el principal causante de los problemas de esferática entonces hay vecinos que sí están en terrazas más altas que llegan en exceso y pueden producir el vecino que está más abajo lo que hace es hacer zanja a manera de corta filtros para defenderse o bueno o tratar de de alguna manera disuadirlo para para que le ayude a que no se produzcan tantos problemas pero no hay nada legal en donde digamos todavía no está legislado por lo menos en la zona nuestra no sé por acá acá a lo mejor por ahí el problema no tiene que ver con el vecino sino con el clima con las lluvias ¿A futuro no hay ningún plan que no tiene con el aumento no, no ¿Para que hay una pregunta allá después te pasamos el micrófono Dale Mario acá Pablo ya que veo que la solución ustedes la encuentran por el lado de la eficiencia del riego y no tener que llegar a reducir napa con dren porque es muy costoso y tal vez en algunos casos y más en nuestra zona puede llegar a ser ineficiente por la cantidad de hectáreas que hay que drenar tal vez nosotros tengamos que buscar una solución ¿sí? similar o apuntando a una forma indirecta tratando de reducir el nivel de la napa freática con la ayuda con el aporte de la evapotranspiración no quiero decir que los canales o los drenes no vayan a servir sino que son un complemento ¿sí? a unirse o como decíamos esos dos pilares el pilar azul y el pilar verde en conjunto ¿sí? me parece que tal vez es reforzar ese pilar verde ¿sí? de la evapotranspiración y el pilar azul que también tiene que estar viable claro el pilar azul o la solución para nosotros es más que nada tendiendo a tratar de mejorar la eficiencia del riego y para eso le damos mucha énfasis a las capacitaciones hacemos muchos talleres y grupos y lo estamos logrando inclusive han habido como 5 o 6 periodos de sequía que eso ha hecho tomar mucha conciencia de que el agua cuenta y que cada vez hay que hacer mejor ahorro además de los problemas que produce o sea mucha gente se ha dado cuenta que cambiando el método de riego inclusive riego por superficie muy ineficiente riego por ejemplo por surco andan bastante mejor en las zonas de ustedes bueno yo creo que también bueno siempre hacer estudios para conocer mejor qué pasa y de ahí habrán cultivos que tendrán mayor tolerancia o no a zonas que tengan freáticas más superficiales en aquellas zonas donde por ahí económicamente no es válida una solución y si no bueno tendrán otro uso tipo ganadero no sé pero bueno pasa por los números si iba la había hecho porque iba justo enganchada con la que hizo el otro señor si no tenía conocimiento si a futuro había miras de alguna legislación de la mano le hablo por lo que sucede en mi provincia se está tendiendo a cambiar todo un marco en la legislación del agua se está pensando inclusive al tema de bueno multas por mora por no pagar canon de riego por provocar excesos de riego a un vecino pero todo está a niveles de conversación porque bueno es difícil a veces probar que alguien nos está produciendo un perjuicio y bueno y eso pasa muchas veces a la justicia entonces por ahí los jueces tampoco tienen la visión de que ocurre piden un informe técnico todo eso requiere todo un proceso es largo usted dijo que salía 4 mil dólares por hectárea a drenar aproximadamente y el estudio de factibilidad de drenar un área que sale aproximadamente usted dice un estudio técnico un estudio técnico para saber si se puede drenar sería un presupuesto claro sí digamos por por tener algo en la cabeza por hacer un estudio como el último plano que vimos ese de más que nada que estaban los naranjas y los amarillos eso era una finca de 60 hectáreas toda con olivo y eso tuvo un costo de hacer todo el estudio técnico con costo de instalación de ferratímetros mano de obra proyecto informe etcétera de aproximadamente unos 25 mil pesos ¿cuál cree que puede ser la vida útil de un dren topo para esta zona para suelo franco limoso o franco arcilloso yo creería que aproximadamente unos dos años más o menos para o sea que se mantengan siempre y cuando en la salida no se obstruye porque es una clave que en la zanja final donde se comienza a hacer el dren topo esa salida se conserva porque si no se entarquina en la mitad y pierde eficiencia entonces es importante que la zanja final a donde lleguen y colecte digamos a todos los drenes topo esas salidas no estén obstruidas como experiencia yo lo he visto en San Juan lo hicimos y aproximadamente dos años ahí comenzaron en un suelo arcillo limoso o sea que se mantenía bastante bien el conducto por ahí si es franco limoso puede ser menos ¿no? cuanto textura más gruesa mayor problema lo ideal es que sea más bien una textura arcillosa buen día una pregunta ¿están aplicando algo de riego deficitario controlado para mejorar la eficiencia de riego en la zona cuyana? sí se utiliza más que nada en vidas finas de vinificar con el fin de obtener una estrategia de producir un estrés en determinados momentos y con eso poder lograr un aumento en la calidad de los vinos ¿pero para reducir volumen de agua también influye o es solo para calidad de vino? no, no solamente para calidad de vino no con algún fin de evitar problemas de drenaje gracias gracias bueno para cerrar el taller le agradecemos a Mario su exposición y su tiempo de respuestas y lo despedimos con un fuerte aplauso gracias gracias aplausos aplausos a a a a a a a Gracias.